El tráfico es solo uno de los elementos que puede complicar el paso por las calles de San Salvador. Los conductores tienen que estar muy pendientes del estado de algunas arterias, ya que existen zonas donde pueden encontrar hoyos como este. En la calle Modelo, el asfalto que rodea una alcantarilla se encuentra en mal estado, lo que se ha convertido en un obstáculo importante. Bueno, a todos nos pasa que cuando hay este tipo de problemas tenemos que evadir, pero hay momentos que no alcanzamos a visualizar, sobre todo en horas nocturnas. Y nos vemos en la dificultad, que ahí es donde deterioramos las llantas y sobre todo las piezas de los vehículos que se dañan. Para evitar este problema, los conductores lo que hacen es incorporarse al carril contrario. Esta maniobra puede causar un percance vial. Aquí está ese hoyo que supuestamente ya lo habían venido a arreglar, pero igual ya de nuevo estaba saliendo el agua y varias motos a veces ahí se han querido ir por el hoyo que está ahí. A pocos metros de este obstáculo se encuentra otra alcantarilla que, aunque no tiene el mismo daño, la profundidad en la que se encuentra debido al nivel del asfalto genera otro problema. Y las aceras no están exentas. Acá hay cajas de asfalto sin tapadera que están siendo utilizadas como basureros. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.